Hola comadres, ¿cómo están chiquititas y hermosas? ¿Cómo están comadres? Oh my gosh, ahora les tengo un video bien chido and it's gonna be an area haul esto es como un sueño para mi porque todo el mundo conoce la marca area and cuando vas a los jarepeos, a los bailes, a los que sean siempre ves a todo el mundo con sus suéteres de area, los pantalones de area cualquier cosa de area porque es una compañía muy conocida and it's like oh my gosh, una compañía tan conocida and querían trabajar conmigo and it's an honor for me to be working with them so muchas gracias a ustedes primero porque me ayudan a que compañías quieren trabajar conmigo and this is literally so cool and I'm so excited to be showing you guys all the little pieces they gifted me and si comadres, vamos a empezar ojalá comadres les gusten todas las cosas que yo escogí a bajito, a ver todos los links para las cosas si quieres comprarlas si hay una cosa que te guste I'm also gonna have 10% off your first purchase so I'm gonna have all the links in my description so go check out the description comadres it's kind of like more of a cowgirl haul I actually love wearing boots y todo eso I'm not the person who wears like boots with skirts or nothing I love the style, hay muchas vaqueras bien bonitas que se visten bien bonita but I'm more like casual me gusta si tengo muchos sombreros no son los únicos sombreros que tengo tengo muchos más pero me gustan los sombreros y todo las botas pero voy a empezar con mis botas que escogí y oh my gosh, me hicieron tan hermosas no tengo botas así so cuando yo vi estas botas on their website me enamoré están bien bonitas les voy a quitar estas cositas para que la vean bien están bien hermosas tienen el tacón y el color está bien hermoso todavía no me lo he medido pero I am a size 7.5 y vamos a ver if they're true to size estos se verían bien bonitas así una fiesta or just casual si vas a ir a las tiendas o cualquier cosa pues me quedan perfectos so that's amazing they are true to size estos me encantaron porque se ven poquito cowgirl pero no son un super cowgirl you can wear them casually con skinny jeans and or a dress están bien hermosos me encantaron me lo voy a medir para que lo vean como se ven en mi this is how I style the boots se me hacen tan hermosos estas botitas with some skinny jeans un sombrerito la segunda bota esta oh my gosh está hermosísima comadre oh my gosh esta es la punta que a mi me gusta la verdad no se como se llama pero a mi yo no uso muchas botas que son cuadradas me gustan como poquitos puntaditas puntaditas y al ultimo esta como little bit squared pero para mi estas se me hacen bien bonitas and este color esta hermoso esta esta un poquito mas altas que usual even the design of this boot is so cute I'm in love with it y aqui tiene el print the area el ultimo zapato que tengo aqui es no es para salir es para andar en la casa como les dije que area mucha gente cree que nomas es de cowboy cowgirl tiene muchas cosas diferentes so you just have to go check out their website and see porque I found slippers on here and they're so pretty estas son las slippers para andar aquí en la casa se me hicieron bien bonitas so these are like furry white y luego tienen este beautiful print on the sides and they look so comfortable y yo siempre estoy aquí en la casa so I think I'm going to wear these a lot ya que vieron todos los zapatos les voy a empezar a enseñar la ropa yo siento que yo siempre veo a todo el mundo con estas chamaras que están tan hermosas and I'm just in love with them so estas son las famosas chamaras que ustedes ven que todo el mundo tiene y la verdad yo siempre he querido a estas chamaras cause they just make you look so cute your outfit look cute and they're honestly so comfortable and they keep you warm porque cuando lo tenían pues hace dos días me lo puse cuando fuimos a un rancho and estaba haciendo frío esta mañana y estas tenía no tenía una que es igualita este es a soft shell one um it was so warm inside y no se ven que están calentitas pero por dentro tienen un fabric que está calentito y en las manos lo que me gustó es que tienen como esta tela que stops the air from going in so I loved it and I was so comfortable porque yo soy bien friolenta so the first one I have right here is this jacket this is a soft gel um jacket este está en el color azul y rojo y se me hizo tan hermoso they have the zippers on the side um for your pockets and then the zippers the normal zippers y aquí está como el cuello poco alto and then yeah y luego atrasito it has the american flag I actually didn't know que tenía esto but it's okay it still looks cute and then it has the USA sign on the side la verdad la una que yo vi que estaba bien hermosa maybe it's already in stock porque when I checked it was out of stock that's why I wasn't able to get it pero hay una que dice mexico and then it has the mexican color es toda negra aquí le voy a poner una foto es toda negra and then it says mexico y luego tiene los colores de mexico es a verde blanco y rojo y se me hizo bien hermosa pero no la tendían so I had to pick um a different one which I just told them to send me whichever they wanted y me mandaron esta but there's something I could recommend from area is honestly these jackets the soft gel ones they're literally my favorite now for this one esta comadre es poquito diferente como ver el material es diferente this kind of feels like a workout sweater um and it's super lightweight it takes away like the moisture or the sweat from your body um but these are so comfortable comadre if you're going to the gym or you don't want to wear like a big big jacket but you still want like a little sweater this is perfect okay I have another soft shell jacket I love this one honestly this is one of my favorite favorite ones porque es todo negro a mi me encanta usar todo todo negro and it's just all black and it's just all black and that's all it's just all black and I love it I love the simpleness and then aquí tiene um the logo and all white and I just think it looks super elegant like this man comadres not only did I get that one in all black but I also got a vest a soft shell vest in all black click the links and also adds 10% off díganme en los comentarios si ustedes tienen algo de Aria o les gustaría algo de Aria soy ajumales ojalá que sí y las veo en el próximo deo las quiero mucho adiós